Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal El día de hoy les voy a estar haciendo un video aplicando nuestro maquillaje con un cepillito eléctrico Con este cepillito Este cepillito yo lo compré en Ebay y me costó como unos 5 dólares más o menos No me costó nada caro Así que vamos a hacer la prueba esta vez aplicando lo que es nuestra base, el corrector, todo lo que viene a hacer con el rostro Vamos a aplicarlo con este cepillito Música Utilizando un serum que este es un, este de aquí contiene placenta, colágeno y todo, todo lo que es así para tratamientos en el rostro Esto yo lo voy a utilizar como un hidratante Bueno, la verdad que así queda muy bien en la piel Y pues yo no tengo la piel seca, pero sí me gusta como me deja la piel Como que no sentimos la piel así como que cuando te aplicas, te agarras la piel mientras que estás maquillada No se siente seca por la base y por los polvos que uno se aplica Así que bueno, ya apliqué lo que es mi hidratante, que esto lo voy a estar utilizando como si fuese un poco Voy a estar utilizando lo que es mi base y esta es la de L'Or que es la que estoy utilizando Es la número 04 Yo voy a poner la base en mi rostro Ok, vamos a ponerles unas, unas así para que se aplique mejor y ya no estar moviéndola cada rato Y luego voy a estar aplicando este otro que es más oscurito Este es de OPV Es como para dejar así el rostro también un poquito iluminado Pero me gusta porque yo lo veo como si fuese una base un poquito más oscura Y esto como que nos va a ayudar un poquito para que no se vea tan clara mi base Entonces la voy a combinar Y la verdad me gusta, se ve muy bonita la piel Y bueno, ahora sí chicas, vamos a aplicar Vamos a utilizar lo que viene a ser nuestro cepillito eléctrico Vamos a ver qué tal Bueno, por lo que veo si está Pero no está nada mal Incluso te hace como unos pequeños masajitos mientras te vas picando la base Por lo que veo también No te, no te deja mucho exceso en el rostro No sé ustedes si lo logran ver Creo que está baja la piel Bueno, la verdad sí Lo que me ha gustado ahorita que veo el acabado ahorita aquí Es que no te deja mucho exceso de base en el rostro Como que hace que te difumine muy bien la base Por lo mismo que el rodillito va pues rodando Entonces de esa manera te aplica bien la base Por lo que veo está quedando bien No se ve así súper cargada la piel No sé si ustedes ven pero Yo no lo veo así como que tanta base Como a veces a veces no se aplica Miren Queda muy bien Ahora vamos con el segundo paso que es el corrector Y para esto yo voy a estar aplicando este corrector de aquí Que fue un regalito que me dieron en México Y pues se llama Party Star Y es el tono 03 Y yo lo voy a estar poniendo abajo de mis ojos Que yo no apliqué mucha base ahí Aquí Y también en esta parte de la nariz también lo aplico Porque de esa manera pues me reduzco un poquito mi nariz Así de esta manera Y pues no me gusta aplicar mucho en esta parte Porque no me gusta como me queda Vamos a A jabalir más lento Vamos a ver que tal Bueno pero si se difumina rápido No como las brochas cuando tenemos que aplicar la brocha Bueno Ustedes ven ahí miren Tengo miedo que me agarre la pestaña Pero no pensé que el cepillito ayudaría Y lo bueno de esto como que te hace unos masajitos Bueno ahí está Pero No deja nada en exceso Incluso el corrector lo difuminó muy bien Y pues la verdad no lo veo tan mal que digamos Aquí nada más que me voy a aplicar un poquito más de corrector En esta parte Porque siento como se me ven ojeras Aquí Desde como ahora estoy durmiendo un poco tarde Por lo que las hijas están de vacaciones todavía Pero ya le falta poquito Entonces estoy como que durmiendo un poco tarde Yo no suelo detener tantas ojeras Pero me veo un poquito de ojera No me logro aplicar bien en esta parte A ver Espérenme un poquitín Bueno ahí está Mira no solamente lo puedo utilizar prendido Sino que apagado también como que También lo puedes aplicar Ahora sí Ahora vamos con lo que es el polvo Que yo me aplico siempre después del corrector Porque eso me va a ayudar a sellar Y también a veces utilizo Pero como esta vez Siento como que la base ha quedado bien Como que plasmada en la piel Siento que no lo voy a tener que poner mucha cosa Así que Vamos a poner un poco de este polvo translúcido Que es de YC Collection Que es el tono 117 Y lo voy a estar aplicando de esta manera Mira no sé que entreverada voy a estar haciendo con mi pobre brochita Vamos a ver Miren puros huellitos La huellita que deja ¿Vieron? Bueno ahora el chiste va a ser que Como me quito todo esto Pero bueno Está bien Va bien por ahí Va bien Ahora voy a agarrar un papelito Para quitarle el polvito que tiene acá afuera Y vamos a utilizar Para hacer este Nuestro contorno Ay este papel que se me viene por aquí Ok Voy a agarrar un este Un polvito más oscuro Para hacer lo que es mi contorno Para hacer contorno Voy a estar utilizando esta de aquí Que es el de Urban Decay Que me encanta mucho Porque Es mate Entonces vamos a aplicarlo Aquí Vamos a aplicarlo Alrededor En los laterales También acá de la frente También lo aplico Aquí igual Creo que esta va a ser mi otra herramienta Para aplicar base Para aplicar maquillaje Porque si lo aplica bien Como que lo difumina mejor Como que lo plasma bien en la piel Y lo deja muy bien plasmado Ahí Y eso pues Agrada Se pasó Se pasó Se pasó mucho aquí Pero sé que me enredo Todos los Los pelitos que tengo Por acá Alrededor Vamos a difuminarlo Aplico otro Es que cuando agarras el producto Girando Agarra más Entonces no quiero Que agarre demasiado producto Porque si no Me va a dejar el rostro Meio manchado Y tampoco Quiero eso Ok Yo veo que esta bien La verdad me ha gustado Me ha gustado Como aplica el producto Con ese pillito Nunca pensé Que iba a funcionar Muy bien No me imaginaba Me ha sorprendido Este El día de hoy El cepillito Ahora vamos a agarrar Lo que es este Este mismo Pero lo vamos a limpiar Porque no tengo Otro cepillito Chicas No tengo otro cepillito Y vamos a retirar Con Este Pero lo voy a poner En velocidad mínima Y vamos a retirar Lo que es el polvito Transclúcido Ay que paso No me gusta Cuando las cosas se caen Porque se caen Eso me da miedo Bueno El polvo Transclúcido Se fue Con el rubor Sin olvidarnos El rubor A ver Primero voy a aplicar Creo el iluminador Y abajito aplica el rubor Porque voy a hacer que no aplique bien Por lo que va a estar un poco manchado Así que Para esto voy a utilizar El iluminador Este De Mac Y este es el Soft Argentia Que es muy bueno Y vamos a aplicarlo Aquí Como que no Como que no le aplica Nada mal No se ustedes No se si se ve bien No veo bien Ok Ahora que ya hemos agarrado este Vamos a Difuminarlo Así En toquecitos Igual acá Un poquito del rubor Perdón Del iluminador De Huda Y voy a tomar Este que es más doradito No se Me gustan Y como yo soy amante Al glow Funciona bien No imaginé Que no iba a funcionar Especialmente En la mi nariz Ay no Ya me está molestando el polvo Ahora sacamos ya Bueno ya retiro un poco Lo que es el iluminador Que está acá puesto Quedó muy bien Aunque quede como Que la nariz Un poquito bien Ahí Pero no queda tan mal Que digamos Ahora vamos a aplicar El rubor Y voy a estar utilizando Este también Que fue un regalo De De México Y fue este que me regalaron Bueno Vamos a aplicar este Aplico poco Voy a agarrar poquito Así porque Tengo miedo Que voy a agarrar Mucho producto Como que a la vez Difumino la parte de acá Del iluminador Que aplique Agarro nuevamente Aquí ahora Casi iba a soplar Casi iba a soplar Esa mala costumbre Que tengo a veces Ok Cuando gira Como que difumina Mejor Y aplica mejor También el rubor Aquí lo estoy Aplicando mucho Por lo que agarré Girando Pero me agrada El acabado Les voy a decir La verdad Porque Me gusta el acabado Que deja Porque No se ve Como que Demasiado Cargado El maquillaje Porque La verdad No se nota Incluso No ha tapado Tampoco Todas mis manchitas O algunas cositas Que tengo De imperfecciones No me las ha tapado Totalmente Pero igual Veo el maquillaje bien No lo veo tan mal Que digamos Y la verdad Si me ha gustado Como aplicado Lo que es Este La base Me gustó Como la aplicó Y también Lo demás También me gustó Porque no había No es tan difícil Ni nada Utiliza estos cepillitos Eléctricos Como una alternativa Más De poder aplicar Nuestro maquillaje Creo que ustedes Deberían de verdad De probarlo Porque si les va a servir Y me ha gustado Como me ha dejado El acabado Me ha gustado Bastante La verdad Pensé que no me iba A gustar Pensé que no me iba A convencer Tanto Pero la verdad Que si me ha gustado La verdad Que les puedo decir A mi si me gustó Y pues No se ustedes Pero a mi Pero es cuestión De que ustedes mismos Lo prueben Para que sepan Que si es que En verdad Funciona O no funciona Creo que se serviría El mejor caso Pero mis chicos Y así es como Acabó mi maquillaje Pues así es como Quedó mi maquillaje Con el Con este rodillito Eléctrico No se si ustedes Lo hayan probado Pero la verdad Que si queda bien Solamente que En esta partecita De acá Por ejemplo En la parte de aquí Igual lo ha difuminado Solamente que Si me hubiese gustado Aplicarlo un poquito Más de corrector Nada más Pero lo apliqué Muy poco corrector Y se me ve un poquito Las orejas Las ojeras Perdón Las orejas Así que Espero que a ustedes Les haya gustado Y pues también Me gustaría que lo probaran Y también me dijeran Que tal Como les funciona O si les funcionó O si les gustó O no les gustó Pero a mi si me agradó Porque la verdad Veo que Si se ve como que Más ligera la base No se siente tan pesada Cuando uno lo hace Con la brocha O con otra cosa Pero bueno Aunque con la esponja Igual se ve más Más ligera Pero con esta Se ve Se siente aún Mucho más ligera Que cuando lo hace Con esponja Así que espero Que ustedes también Lo practiquen Y bueno Creo que eso sería Todo chicas No es la gran cosa No es un video Tan largo Que digamos Creo yo Así que Es lo que quería probar Este Ya que me habían dicho Paola ¿Por qué no pruebas El cepillo eléctrico? Así que aquí está chicas Y bueno Es una petición Que ya la cumplí Así que espero Que les guste Y bueno De aquí nos vemos Hasta la próxima chicas Así que les mando Un besito Y muchas gracias Por verme Bye bye Un besito